Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Bullying y Santa Fe va a ser protagonista en la jornada de hoy gracias a las actividades que están programadas por parte de una ONG que se llama Hablemos de Bullying, cuyos responsables están con nosotros acá en el estudio. Muy buenos días Gisela Ruña, que es psicóloga de la institución y Pablo Mayner. ¿Cómo están? Buen día, gracias por invitarnos. Buenos días chicos, la verdad que lo primero que se me ocurre decirles es qué lástima que sea un solo día al año para hablar de este tema, ¿no? Bueno, nosotros hablamos todos los días, un poco es la idea, por eso el nombre de nuestra ONG. El primer paso para poder combatir este flagelo es hablar y todos los días poder instalar la temática, así que también agradecemos a los medios de comunicación que se encargan de este tema. Bueno, hoy, ¿qué es lo que está programado para el día de hoy? Bueno, a las 10 de la mañana vamos a estar en la Piatonal San Martín frente al Teatro Municipal, vamos a estar difundiendo cuáles son nuestras actividades para que se puedan acercar padres, docentes, conocer un poco más de cerca, que podamos charlar y al mismo tiempo va a haber algunas actividades para los más chiquitos y bueno, un poco es acercarnos a la comunidad santafesina y una vez más contarles cuáles son las posibilidades que ofrece la ONG para trabajar esta temática. A ver Gisela, ¿cuáles son las posibilidades? Bien, nuestra ONG cuenta con varios dispositivos. Por un lado tenemos dispositivos que orientan a los papás frente a qué hacer con el bullying, qué hacer en los primeros años de vida para poder prevenir. También hay dispositivos para docentes. Además, nosotros contamos con protocolos preventivos y esos protocolos preventivos, el área de investigación, al mismo tiempo que nosotros los implementamos, el área de investigación evalúa la eficacia de estos protocolos. O sea, que puede modificarse, porque vos decís, evalúa la eficacia, por ahí no me está dando resultado este tratamiento, esta forma de abordarlo, y lo modificamos, lo cambiamos. Esa es la idea, porque, a ver, como no hay mucho en realidad cerca de la temática, nosotros queremos que el trabajo sea lo más profesional posible y ver de que realmente lo que estamos haciendo funciona. El protocolo preventivo tiene la característica de que nosotros al ingresar a una institución, no es que venimos con algo armado y le traemos a ellos lo que necesitan. No, evaluamos la demanda. Normalmente, la demanda está asociada, ellos nos dicen, hay un caso, hay alguna situación de bullying, pero nosotros nos enfocamos en el clima institucional. El clima trae tanto al liderazgo, la forma en que nos comunicamos, la relación entre los docentes, la relación con los chicos, la relación con los padres. E intervenimos a nivel sistémico en la institución. Siempre, siempre es un trabajo personal. Un caso no es igual que el otro, ¿no? Exactamente, exactamente. Y de acuerdo a esa institución van a ser las intervenciones. Por lo tanto, no hay una intervención igual a la otra. Nunca. Después también tenemos charlas abiertas a la comunidad. Tenemos un dispositivo que es específico sobre ciberbullying. Digamos, cada vez vamos ramificando más la oferta, digamos, porque la problemática se complejiza y, bueno, y cada vez hay que ser más específico. Vos decís, la problemática se complejiza. Ustedes son una institución, una ONG, que hace muy poquito que está trabajando, desde mediados del año pasado aproximadamente. ¿Cómo ven la evolución de los casos en Santa Fe, desde que ustedes están trabajando al día de hoy? Bueno, la demanda de las instituciones va creciendo muchísimo. La verdad que, digamos, nos pone, por un lado, es una cuestión, digamos, triste que haya tantos casos y que haya tanta demanda, pero por otro lado también nos entusiasma saber que, bueno, estamos ofreciéndole a Santa Fe una posibilidad de poder solucionar esta problemática. Y bueno, la CST puede contar también acerca de la cuestión en consultorio, de los casos particulares que llegan. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos casos? ¿Por qué? ¿Con qué tiene que ver con un síntoma de la sociedad, con la violencia, con la falta de diálogo? ¿O es una suma de factores? Es una suma de factores. Por un lado, el bullying es el reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Es una sociedad violenta, se reflejan las escuelas. Por otro lado, por lo menos todos los que estamos acá, creo que ninguno de nosotros nos enseñaron lo que era la educación emocional, a expresar las emociones. Estamos acostumbrados, nuestra generación, a que es mejor ocultar una emoción, no llorar en público, a que decir estoy triste, estoy enojado, estoy bien. Los adultos ocultamos las emociones. Y justamente, ¿por qué los chicos actúan con violencia? Por falta de palabra. Ellos no pueden utilizar la palabra para decir lo que les pasa. Por lo tanto, si sumamos autoestima baja, una realidad violenta, los chicos, ¿de qué forma se van a expresar? Ahora, ¿no forma parte eso también del trabajo que se tiene que hacer dentro del seno familiar? Exactamente. Por eso nuestros dispositivos apuntan tanto a psicoeducar a las escuelas como a los papás. Porque creemos, a ver, que por lo menos por los casos particulares que tenemos, siempre hay ganas y realmente faltan herramientas. Faltan, a veces son pequeñas cosas. Nosotros le decimos resolución creativa de conflictos. Cambiamos una pequeña cosa en esa escena y se empieza a modificar todo. Por ejemplo, no buscar un culpable, porque nosotros siempre frente a una situación de violencia tendemos a buscar de quién fue la culpa. Responsabilidad de él. Exactamente. Y buscar enseguida a alguien a quien echarle la culpa. Exacto. Y si hay un culpable, tiene que haber una víctima. Y si ponemos a un chico en ese lugar de víctima, difícilmente lo podamos sacar, porque a ese chico pobrecito le hacen y difícilmente se pueda correr de este lugar. Esa es una de las primeras intervenciones que nosotros realizamos. Tratar de tener una mirada sistémica y que todos nos hagamos responsables. Pablo, ¿todas las escuelas están preparadas para tratar esto? No, la verdad que no, porque eso es tan alta la demanda. Además, la escuela también es una caja de resonancia de un montón de problemas. Y muchas veces, por ejemplo, no todas las escuelas tienen gabinete psicopedagógico. Las que la tienen quizás a veces son una psicopedagoga o dos para toda la escuela. Sí, que a veces no va todos los días tampoco, es una realidad. A veces va un día, con suerte, dos en la semana para atender todos esos casos. También nos pasa que nos hablan porque no tienen la posibilidad de capacitarse y actualizarse en cómo trabajar la temática. Entonces también estamos trabajando con eso. Digamos, es complicada la situación de las escuelas, pero porque están sobrepasadas por un montón de problemas, no solamente por la violencia. Yo me imagino que lo primero a atender, quizás la urgencia, sea atender al chico que sufre, a la víctima, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquel que es el agresor? Me imagino que se tiene que hacer algún trabajo de reeducación, quizás, ¿no? De rever esa conducta. Bien, normalmente cuando las escuelas que nos llamaron, por lo menos no nos dicen abiertamente que hay casos. Nos piden este protocolo preventivo. En este protocolo preventivo nosotros obviamente que detectamos si hay un caso o no y en ese caso intervenimos, además de con la institución, con los chicos, ¿sí? Específicamente. En el caso del agresor nos ha pasado mamás que se comunican con nosotros. Nosotros siempre decimos, un chico no hace daño porque sí, porque no deja de ser un niño. Lo primero que está pasando no distingue las consecuencias. No está entendiendo la carga que tiene eso que está haciendo sobre el otro. De hecho, atendemos casos de gente más grande que sufrió bullying. Y si vos los enfrentás o los encontrás a los dos, uno te habla del impacto que todavía lo sufre y el otro te dice, realmente no me di cuenta de lo que estaba haciendo. En algunos casos. Lo otro que encontramos es que estos chicos tienen autoestima baja. Normalmente suelen tener autoestima baja. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Canalizan su frustración ejerciendo poder. ¿De qué forma? Encontrando a una persona con características más pasivas. Pero esto es una forma que tienen de, a ver, canalizar esta autoestima baja a través del poder. ¿Sí? Ustedes trabajan con las escuelas, pero ¿qué pasa con un caso particular? Una familia que ve, por un lado, que su hijo es agredido o que su hijo es el agresor y toma conciencia y dice, no, necesito ayuda. ¿También puede dirigirse a la ONG? Exactamente. Tenemos un número de teléfono que es 155-67-86-44, en el cual nos pueden hablar de lunes a jueves, de 16 a 20 horas. Y ahí, bueno, se hace una orientación a la familia. Y, bueno, luego las profesionales deciden qué hacer con ese caso y si hay que intervenir en la institución escolar o no. ¿Se puede salir? ¿Se puede superar? Sí, de hecho... ¿Lleva tiempo? Y cada caso es distinto. Pero, de hecho, tenemos varios casos que del año pasado a este, realmente vimos un vuelco 180 grados que nos pone muy contentos ver eso. ¿Esto existió siempre o es, digamos, una problemática actual? Ahora la conocemos como bullying. Antes me imagino que debe haber sido el acoso escolar, el reírse y tomar de punto a un compañero. Agarrar de máquina. Tuvo varios nombres, pero sí, existió siempre. Claro, pero fue evolucionando, me imagino. Sí, y por suerte ahora se está hablando más que antes. Se está visibilizando más la temática y también se va complejizando. Y también hay más herramientas para afrontarlo. Quizás antes, por ejemplo, psicólogos no había tantos, no había tantas herramientas para que uno pueda acudir. O no estaba bien visto decir, no, voy a hacer una consulta con el psicólogo. Viste que todavía existe ese preconcepto. Y tampoco existían las redes. Hoy las redes complejizan todo. Sí, bien usadas, son una enorme herramienta. Las necesitamos todos. Si mal usadas pueden hacer un daño increíble. Tremendo. Sí, sí, por eso también trabajamos específicamente ciberbullying con un taller para docentes y padres. Y justamente para, primero que nada, esto, destacar que las redes sociales no son un monstruo, sino que también tienen un montón de posibilidades. Lo malo que se puede hacer también tiene un montón de posibilidades de lo bueno. Y después, bueno, cuestiones preventivas y de prevención, digamos, en el sentido de, bueno, cómo usarlas, qué cosas no hacer en las redes, qué hacer cuando hay un caso de ciberbullying. También los capacitamos en eso. Como dicen ustedes, lo más importante siempre es hablar. Exactamente. Dialogar, visibilizar el problema y hacerse cargo de que existe. Tenemos que acordar de algún modo. ¿Me repiten la hora hoy? A las 10 de la mañana en Piatonal San Martín, frente al teatro. Por lo menos dos o tres horas van a estar ahí. Así que es la invitación para todos los santafesinos para poder hablar de bullying en el Día Internacional de Lucha contra esta problemática. Muchísimas gracias, Fabio y Estela, por venir una vez más. Gracias. Gracias.